Cristo vive, viene mejor. Ya no había remedio, ni razón para vivir, cansado de la vida, intenté mejor morir, y cuando más necesitaba, llame al Señor y Él me escuchó. Y las cadenas fueron rotas por el poder del Salvador, su nombre es Jesucristo, el que en mi vida la libertó, en mi vida la libertó, Él me trajo paz y salud, en mi vida la trama por vos. Habrá alguien aquí que le da gracias a Dios por haberle cansado, que le da gracias a Dios por haberle lavado con su sangre, habrá alguien aquí que se aleja de tener la vida eterna, habrá alguien aquí que le da gracias al Señor por tener una Biblia en la Palabra del Señor, habrá alguien aquí que se goza de poderle alabar y poderle cantar. Y a su nombre, a su nombre, a su nombre, le da gracias a Dios, Señor, Señor, Señor. ¡Suscríbete al Señor! ¡Suscríbete al Señor!